A Sergio Andrade hay dos formas de recordarlo, como el productor musical más exitoso del México de los 80s y 90s, incluso nombrado el rey Midas de la música, o como el protagonista de uno de los escándalos más grandes del mundo del espectáculo mexicano, al enfrentar cargos de corrupción de menores, violación agravada y rapto. Esta es parte de su historia. Sergio Andrade nació el 26 de noviembre de 1955 en Coatzacoalcos, Veracruz. A los 11 años ingresa al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Estudió parcialmente filosofía y pedagogía. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música la carrera de ejecutante de piano. Fue un estudiante modelo y dio muestras de ser un verdadero prodigio por su disciplina implacable. Hacia él mismo y más tarde se sabría que le impuso a todas sus pupilas. En 1979 se convierte en el productor más joven de la historia de CBS México, produciendo a grandes artistas de talla nacional e internacional. Su mayor producto fue la controversial cantante, Gaby. A partir de 1982 empezó una de las etapas más productivas de su vida musical, convirtiéndose en el compositor, arreglista musical y productor de mayor éxito en México, el rey Midas de la música. Producido a un sinnúmero de artistas. Componiendo numerosos hits, grabados internacionalmente y temas para diversos programas de televisión. América, esta es tu canción, pasos a la fama, estrellas de los ochentas, canta niño canta, siempre en domingo. Realizando un programa de radio, participando en diferentes festivales de la canción nacionales e internacionales, Oti México, Oti Internacional, Yamaha Internacional, Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y otros, y ganando premios en dichos festivales. Apoyado en su talento musical y sus conocimientos del medio del espectáculo, produce de manera independiente a la cantante Gloria Trevi, quien se convertiría en la más importante artista joven de la década de los noventas en México. Y su producto más original y característico, además de un ídolo y símbolo para la juventud. Si bien Sergio Andrade ha demostrado ser un prodigio en el mundo musical, la contraparte es su vida sentimental, la cual protagonizó un enorme escándalo en México, sacando a la luz pública cosas como lo que hacen las estrellas con tal de conseguir la fama, bajo la mirada permisiva en muchas ocasiones de sus padres, y la guerra de dos televisoras, un gran monstruo como Televisa y una estrella incipiente como TV Azteca. Sergio Andrade se ha casado en cuatro ocasiones, con Guadalupe Casillas, con María Raquenel Portillo, Mari Boquitas, con Alina Hernández y Sonia Ríos. Se le atribuyen nueve hijos, Ángel Gabriel y Ana Dalay, de Gloria Trevi, Valentina, de Carla de la Cuesta, Milton, de Carola de la Cuesta, María Miel, de Wendy Castelo, Francisco Ariel, de Karina Yapor, Víctor Isaac, de Marlene Calderón, Antonia y Sofía, con Sonia Ríos. Se le ha asociado sentimentalmente y se han comentado mucho sus relaciones, con mujeres como Lucía Nerea Valderas Marroquín, Elba Gabriela, Holguín Castillo, etc., y con cantantes de artistas del medio del espectáculo, Lupita Castro, Gaví, Cecilia Gabriela y muchas otras. Durante muchos años se ha hablado de su apasionada relación con Lucerito cuando fue su productor y representante. Andaban juntos todo el tiempo y viajaban juntos a Los Ángeles, California. Relación que fue un secreto a voces y que terminara cuando la mamá de Lucero se ha comentado que por celos, pues ella misma se había enamorado también de Andrade, terminó abruptamente con la relación. Ante la muerte de Emilio Azcárraga Milmo y en el impase de dos televisoras que estaban luchando por el contrato de Gloria Trevi, Sergio Andrade empezó a viajar con un grupo de chicas que eran sus novias, vivía con ellas, en teoría las estaba preparando y con las que protagonizara este gran escándalo. Las integrantes del Clan Andrade en ese momento eran Carina Yapor Gómez, Gloria Trevi, Marlén Calderón Derat, las hermanas Carola Katia y Carla de la Cuesta Soria, Mari Boquitas, Liliana Soledad Regueiro, Wendez Selene Castelo, según está documentado en varias publicaciones. Viajes que lo llevaron a España, Chile, Argentina y Brasil con esporádicas visitas a México por los fuertes rumores que comenzaban a aparecer en algunos medios, pertenecientes a la competencia de Televisa, TV Azteca, y sobre los supuestos cargos del abuso, acoso y corrupción de menores a partir de los comentarios y declaraciones de Lucía Nerea Valderas Marroquín y su amiga Aline Hernández, con la publicación de un libro cuyo título parecía pronosticar su destino, La Gloria por el Infierno. En 1997, una de las ex esposas de Sergio Andrade, llamada Aline Hernández, publicó un libro. En este libro detalla los errores que según ella había sufrido al vivir en el clan Trevi Andrade. Un equipo liderado por Pati Chapoy, de TV Azteca, se lanza a la persecución de este clan. El 13 de octubre de 1998, la delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el país ibérico logra contactar a la familia Yapor, a la que sorprenden con la noticia de que había un bebé, registrado como hijo de Karina Yapor, que había sido abandonado en un hospital de la capital española. De acuerdo con datos de las autoridades madrileñas, Francisco Ariel Yapor Gómez fue abandonado por María Raquenel Portillo, Mari Boquitas, en un hospital público. El 24 de marzo de 1999, la familia Yapor Gómez interpuso una denuncia por rapto y violación agravada ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, contra de Gloria Trevi, Sergio Andrade, María Raquenel Portillo y Gabriela Holguín, aún sin paradero. Este hecho daría como resultado la búsqueda del clan por la Interpol. El 13 de enero del año 2000, fue detenido en la ciudad de Río de Janeiro, junto a Gloria Trevi y Mari Boquitas, para cumplir con el pedido de extradición hecho por el gobierno de Chihuahua. El día 23 de marzo del 2005, Sergio Andrade fue declarado culpable por el juez séptimo penal en Chihuahua, Javier Pineda Arzola, por los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada, sentenciado a siete años, diez meses de prisión y a pagar una multa de 3.591 pesos, 359 dólares, para el Fondo Auxiliar de Administración de Justicia y 1.061.500 pesos, 94.000 dólares, por daño moral a Karina Yapor. Envuelto siempre en controversia, recibió en octubre del 2007 la negativa a su amparo por parte de un juez federal en Chihuahua, por lo que se vio obligado, de acuerdo a la sentencia, a garantizar a su acusadora el pago de la cantidad de un millón de pesos mexicanos por indemnización, lo cual realizó por medio del otorgamiento de una garantía hipotecaria con valor de cuatro millones de pesos, misma que le fue facilitada por uno de los compañeros de presidio. Sergio Andrade salió de prisión en el 2007, después de casi siete años de estar en ella. Actualmente, Sergio Andrade sigue produciendo música, sigue escribiendo libros y disfrutando de una libertad plena. Ante esto, la pregunta es, ¿Sergio Andrade es el más grande genio musical de México o solo un hombre pervertido? ¡Sergio Andrade! ¡Sergio Andrade! Gracias por ver el video.